Hoy, viernes 21 de febrero de 1958, es un día histórico. El día en el que una carrera definió el futuro de un país entero. Y los autos ya están en sus posiciones. 1958 en La Habana. El reconocido automovilista Juan Manuel Fangio se prepara para competir por el Gran Premio de Cuba. Sin embargo, un día antes de la esperada carrera, en las afueras del Hotel Lincoln, ocurre algo inesperado. Y nuestros corazones siguen nublados por la triste noticia de la desaparición del campeón Juan Manuel Fangio. La vida de Fangio se ve envuelta entre las calientes tensiones políticas entre el gobierno del presidente Fulgencio Batista y el movimiento 26 de julio liderado por Fidel Castro. Lo único que hemos podido confirmar es que se trata de un secuestro. ¿Qué carajo hago aquí? Cuando escuché sobre Fidel y lo que pasó en Moncada, decidí volver a la isla. Sonoro presenta Cuba 58, el último Gran Premio. Un thriller basado en el día en el que se encontraron la Fórmula 1 y la Revolución Cubana. Hay un plan muy preciso para derrocar a Batista. Esto es solo un perdaño. Busca Cuba 58, el último Gran Premio, en cualquier plataforma de podcasts. elles expresa Cuba 58, el último Gran Premio. Gracias.